Ahí es donde filmamos en Veracruz, de donde somos originarios nosotros, entonces yo tenía muchas ganas de volver a mi tierra. Hola, soy Samantha Cox-Para por CalTV Entertainment, aquí en el Festival de Films del 2017, y esta va a ser nuestra primera entrevista en español para el filme Sueño en Otro Idioma. Ernesto, usted trabajaste en esta película con tu hermano, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, esta es la tercera película que hacemos juntos, siempre ha sido una relación, una colaboración, él escribe, yo dirijo, creamos las historias juntos, y en este caso fue un largo viaje de unos cuatro años, supongo, escribiendo, y nada, creo que es el caso de Carlos, mi hermano es un talentoso guionista con el que me encanta trabajar. ¿Por qué decidiste creer una lengua nueva, no usar una que ya hiciste? En primer lugar porque consideré que era una cuestión de respeto a las lenguas que están desapareciendo, no quería que ninguna lengua se sintiera, o ningún hablante sintiera que estaba usando su lengua para una película, y por otro lado porque en la historia hay elementos, podría decir, un tanto fantásticos que tienen que ver con este lenguaje, de tal forma que pensamos que tenía que ser todo una ficción, crear un universo para contar el cuento, y además de que fue muy divertido y un reto crear una lengua y que sonara real, con gramática, con acento, con sonidos y demás, entonces fue divertido. Típicamente las películas hispanas y latinas no se enfocan en una relación homosexual, ¿por qué decidiste poner esto en tu película? Bueno, porque estoy convencido de que como seres humanos existen muchas posibilidades de relacionarnos con el otro, sin importar el género, y quería hablar de alguna forma como de estos prejuicios religiosos, sociales, entonces bueno, me pareció que era una parte importante para explorar, y nada, fue como muy interesante esa experiencia y abordar la historia desde ese ángulo. Los animales tienen un elemento especial en tu película con los actores también, ¿quieres hablar más de eso? Sí, creo que un mensaje muy bonito que se menciona en la película es, hombres y animales, hablamos el mismo idioma, y ese concepto me apasiona, entonces quería que estuviera ahí, quería que fuera como parte de este elemento fantástico, digamos, y parte de la magia de la historia. Gracias por ver el video, y asegúrate de ver el resto de nuestra grabación de Sundance. ¡Adiós!